Hola chicos que tal todos como están? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy el señor youtube En este video pues te voy a mostrar como debes elaborar una solicitud de empleo pues completamente bien Más que nada por la parte del frente, bueno aquí yo descargue una imagen Donde pues te voy a decir más o menos, bueno aquí se ve que la hicieron en excel, no hay problema Bueno, no se si se puede notar, bueno voy a colocarme por acá Y bueno vamos a decir que dice favor de llenar esta solicitud con letra de molde Nota, la información aquí proporcionada será tratada confidencialmente Bueno, no la muestra toda, pero muestra un pedazo Entonces yo más o menos a ustedes les estoy dando más o menos una idea De como la pueden elaborar, esto más o menos como ya les dije por el frente Si? Bien Lo primero, bueno en todas las solicitudes te pide que pongas una fecha Te pide que pongas una fecha y tal, no? La fecha y este Y este tu nombre Y algunos otros datos, eso bueno no se muestra en esta Aquí principalmente donde dice sueldo mensual deseado En este recuadro que estoy señalando Aquí es donde ustedes van a poner el sueldo que quieren ganar No? La fotografía no es obligatoria que la pongan Si? Aquí por ejemplo ustedes pueden poner el sueldo mensual O pueden hablar con la persona Si les llega a decir en un cierto caso Porque no pusiste el sueldo mensual Tu le puedes decir Sueldo, no se, autorizado dependiendo de la empresa O sea, en este caso Lo que decida la empresa pagarme Ok? Bien, aquí te pide tu apellido paterno Aquí tienes que poner Tu apellido materno Y tu nombre Por ejemplo vamos a ponerle que eres Acosta Martínez Juan Manuel Aquí tienes que poner tu edad Tienes que poner tu sexo Dependiendo aquí Si eres mujer o hombre Tienes que poner Tu domicilio Con calle y número Si? Tiene que saber Tiene que Ahora si que tienes Tienes que tener la letra super bien Para que pueda ser visible en la hoja Y no te manden a Pues a O sea no te regresen la solicitud de empleo Si? Lo mismo aquí Te pide que pongas la colonia Obviamente todo tiene que ser con una letra super bien Super visible Si tienes letra fea Trata de hacer caligrafía Más o menos Antes de que vayas a presentar Tu solicitud de empleo Porque es obligatoriamente que Que la hagas Como ya mencioné Aquí puedes poner un número de teléfono Puedes poner De preferencia Un número de casa Donde puedan contactarte Si tienes un teléfono celular Bueno si es opcional Si lo quieres poner o no Tienes que poner tu municipio Y tienes que poner tu código postal Si? Esto es obviamente requerido Por la información de la empresa Lugar de nacimiento Aquí tienes que poner un lugar de nacimiento Por ejemplo si naciste en el Estado de México En el Distrito Federal No sé En algún otro estado De la región No sé Tienes que poner tu nacionalidad También Tienes que poner un correo electrónico En caso de que no lo tengas Pues no lo pones Y listo Aquí donde dice Vive con Muy importante Cuando una persona Un asesor Le hace entrevistas de trabajo Se da cuenta En ciertos aspectos Ya empezando desde aquí Yo aquí aconsejo Que si eres un Un chico de 18 años Que empieza a buscar trabajo Que le digas Que vives con padres Aquí Que marques esta casilla Si? Obviamente Para que Para que vean Que no eres Completamente independiente Salga Eso es a lo que voy Tienes que poner tu fecha De nacimiento Día Mes Y año Tienes que poner tu estatura Si? Requerida Si mides 1'50 1'60 1'75 2 metros 2 metros 2 metros Etc Tu peso Si no tienes un peso Mídete en las básculas De la farmacia Y obviamente De ahí sacas Lo que viene siendo Tu peso Personas que dependen De usted Obviamente ya Volver a poner aquí Los padres Si? Para que vean Que no eres una persona Obviamente Ni muy responsable Ni muy independiente Nada Bueno Estado civil Siempre pongan aquí Soltero Sale? Porque si ponen casado O ponen otro Osea Se regresan A este mismo Recuadro De con quien vive Y las personas Que dependen De uno mismo Y van a decir Osea Depende de sus padres Si esta casado Osea Como es posible Sale? Esto se lo estoy dando Para que no la riegue Por favor Y aquí en la documentación Registro federal De contribuyentes Ese Si no saben Que es Es El RFC Ya Voy a hacerles videos Y ya me voy a poner Las pilas Para empezar a ponerle Lo que son Tutoriales De esto El RFC Se saca A partir del Curve Ese lo vamos a ver En otro video Lo tienen que marcar En esta casilla La clave Blanco Como esta Esto del pasaporte No viene tanto Pues Como que muy obligatorio Pero Ya es elección suya Si quieren ponerlo Aquí donde dice Cartilla militar En algunos trabajos Y ya como estamos En la actualidad De México Ya obviamente Es obligatorio Que tenga la cartilla militar Así que Vamos a tomar Como que ese campo Si es requerido Si no tienes La cartilla militar Pues Ya te jodiste Obviamente Tienes que irla a sacar Pero De igual Si no la tienes Deja el espacio en blanco Si Lo mismo aquí En licencia de manejo Si tienes licencia de manejo La pones Y si no No hay problema Es un No es tan obligatorio esto Lo mismo aquí En el tipo y número de licencia Elaborar en el país Este es un requerimiento Por ejemplo Cuando te piden Si te piden No sé Que salgas del país Bueno pues Ahí tú lo especificas Si no puedes salir del país Pues no lo pones Y listo Ya está Bueno Aquí En estado de salud Y hábitos personales Tienes que ser Completamente concreto En lo que vas a poner En estas casillas Porque luego A veces Pues se dan cuenta ¿No? No sé Pueden ver enfermo No sé Bueno aquí No se nota tanto Pero dice ¿Cómo consideras Tu estado De salud Actual? Si eres una persona Delgada Con un peso No sé Más o menos Moderado Le puedes poner Regular Dale Le puedes poner aquí Regular Bueno aquí No le alcanzaron Pero dice ¿Se padeces alguna enfermedad Crónica? Si tú pades De alguna enfermedad Te puedes arriesgar Y le puedes poner aquí Que no Pero si la padeces Obviamente Más después Te pueden ir Pues Como que Descubriendo eso Pero Si quieres Que escude nada Practicas algún Algún club social O deportivo Pues aquí Esto le pueden poner Ustedes Que no sé Cualquier cosa Ahí Básquetbol Fútbol Lo que ustedes quieran ¿Sí? Lo mismo aquí Si practicas algún deporte Lo mismo Aquí tienes que poner ¿Cuál es tu pasatiempo Favorito? No sé Leer Correr Eso Obviamente Ya es información De ustedes Que bueno Obviamente Pues Sí Obviamente Es un poco Obligatoria Y que les va Les va a requerir Aquí en donde Dice ¿Cuál es su meta En la vida? Pues ahí le pueden Poner ustedes Ah no sé Pues ser una gran persona Mejorar en el futuro O ser un buen empleado Y tienen que ser Coherentes en eso Porque si nada más Le ponen Pues ganar dinero El contratador Va a decir Ah Chinga Pues nada más Quiere ganar dinero Entonces Háganle así Como les estoy yo diciendo Bueno Seguimos aquí Con Con el llenado De De la hoja Perdón Es que el video anterior Se me cortó Y tuve que iniciar Esta parte Pero lo junté Bien Seguimos En sus estados De salud Habíamos ya Lo que es Llenado Prácticamente Parte de este recuadro Llenamos esto 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 De aquí Esto Esto Y les explicaba En la meta ¿Sale? Así que tienen que ser Completamente específicos De lo que ustedes Quieren ser en la vida Ok Aquí en sus datos familiares Por ejemplo El nombre del padre Tienen que poner El nombre completo De su papá Aquí le pueden poner Si vive Le ponen una palomita No sé si vive O si está Se falleció Le ponen un tachito ahí El domicilio De su De su padre Y su ocupación O sea En este caso Viene siendo Su trabajo De su papá Lo mismo van a hacer Con su mamá Aquí domicilio Lo mismo El domicilio De su mamá Su ocupación Si tienes Si tienes un conyuge Pues lo pones Aunque Yo en los trabajos Que he tenido Pues este campo Este campo Obviamente yo lo dejo En blanco Porque yo no tengo Conyuge ¿Vale? Pero si lo tienes Lo pones Lo mismo Su domicilio Del conyuge Y la ocupación Del mismo Aquí donde dice Este Nombre de la escuela Tienes que poner El nombre Si no te acuerdas De este campo No te preocupes Déjalo así Completamente En blanco ¿Vale? No va a pasar No va a pasar nada ¿Si? Y bueno Pues con esto Concluiríamos Pues esta parte De 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 como Pues este De como llenar Completamente Y correctamente Bien Una solicitud de empleo Chicos Por favor Por favor Se los imploro Hagan buena letra Porque luego a veces Los contratados Son muy payasos Y nada más O sea nada más Por la letra A veces no te contratan Por eso es que yo les digo Hagan buena letra Pórtense bien No se pongan nerviosos Ya después Les voy a dar Otros tips De eso Más adelante Ustedes tranquilos ¿Si? Así que si te gustó El video No olvides Suscribirte Al canal Dale like Por favor Porque me ayudaría Demasiado Que te suscribieras Y pues que me echaras Por ahí una mano Atrayéndote A tu gente A tu amigo A tu amiga A tu novio A tu marido A tu amante No se Espero que vea los videos Porque vamos a tener Videos de interés Así que comenta Si te gustó Y comenta Cual quieres que sea Nuestro siguiente Proyecto De video Para la siguiente vez Así que yo soy El señor Youtube Me despido Sin más No te molesto Hasta luego No te molesto